Un moderno polideportivo gestionado por la administración municipal a un costo de 700 millones de pesos es el mejor regalo que recibirá la institución educativa Sor María Juliana que está celebrando por estos días sus 92 años. Para satisfacción de las directivas de la institución, comunidad educativa, docentes y padres de familia este escenario les permitirá a los jóvenes disfrutar de un mejor espacio para la recreación y el deporte. Un regalo grandísimo para toda la comunidad educativa especialmente para los estudiantes es un derecho la recreación y el deporte, los estudiantes con las inclemencias del clima cuando hacía mucho calor o cuando estaba lloviendo pues no podían ejercer ese derecho que tienen a disfrutar de su deporte, había que hacer algo especial en los salones y pues como les digo no había ese espacio. Hoy contamos con una administración que no solamente está pensando en el beneficio de la ciudad sino también en las instituciones educativas. El escenario llevará el nombre del alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala. Y vamos a hacerle una placa conmemorativa al alcalde porque se va a llamar polideportivo Carlos Andrés Londoño Zavala. Nosotros qué es lo que queremos, que a través de la historia se le pueda hacer el reconocimiento a una persona que pensó en la educación, que pensó en nuestra ciudad y lo mínimo que podemos hacer es el reconocimiento. Aunque el coliseo está terminado, hacen falta algunas adecuaciones por lo que por intermedio de un bono se buscará financiarlas. Se necesitan unos 20 millones de pesos. Anexo a esto, pues tenemos que hacer algunas adecuaciones, como son la gradería, el techo de la gradería, como es la cubierta de las columnas para que formen una protección e impidan que los estudiantes se accidenten, como lo es también una malla que impida que los balones se salgan y entorpezcan las clases o que causen algún tipo de problemas, como es el mural que permite que haya una ambientación adecuada y los andenes circundantes a la cancha. El acto inaugural será este miércoles 27 de febrero a las 4 de la tarde, con un único requisito para los asistentes, portar una prenda bordada. Es portar una ropa bordada, eso contribuye muchísimo a la economía de nuestra ciudad, nos identifica como ciudadanos cartagüeños, nosotros si hay algo que nos identifica es precisamente los bordados. Cartago es la capital mundial del bordado y eso se les ha difundido muchísimo a los niños, entonces vamos a promocionar, a aprovechar ese espacio maravilloso y que hay bastante congregación para promocionar también nuestra economía cartagüeña.